a al racismo no, 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 no puedo batir no, 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 no si es el que creo que es vamos a caer aquí yo voy a vale, vamos para allá que bien me va el juego lo he roto wow en el aire aquí enfrente para esta planta lo he escuchado derecha dos 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 Se fue para atrás, se fue para atrás Qué coño, bro Vámonos de aquí Tiene otro equipos que te voy a pusear Es Muzzly, tío Me maté al equipo, pero Es que no tenía balas Es hora, soldado ¡Los romp! ¡Ah, qué mal! Bueno Sí, al frente ahí está No hace falta hacer nada No hace falta hacer nada Otra derecha Me ha quedado un tiro No Era mujer Sí Samantha se llamaba Samantha BD ¿Se bajó? ¿No? Está al frente mío, a la izquierda Ahí Ya ves, es una mierda la rama Ahora tú No, no vayas por aquí, vayas por el Jairo Métete en la casa Métete por el camión Están así Qué mierda de arma en la ram, brother Ah, el patimo No sé si me remata el patimo Creo que sí, espérate No me remata Son botardos, pero la ram No se puede coger La rama es para distancias largas, no para cortas Es la lleva para cortas esa persona No entiendo Está al frente Hay una arma corta, tío, por aquí Por favor Y arma guerra Y arma guerra, tío Que lleva verde Pues vaya Es porco chiborco Magu... Cabrón, que llevo tres ¿Qué pasa, boludo? No, thank you No tengo ni idea de dónde está el pibe Voy a comprar Eh, me apunta, de atrás Muerto, madre mía, si no se moría ese tipo, bro, me iba a molestar Pero en demasía Esto está muy bien Very, very good Tengo ganas de jugar torneos y partir cabezas con el Swiss ¿Qué digo? La gente está al dando de los cojones con el sniper En serio, bro, no te vas a asomar Es simplemente empezar a dispararlos, como es un normal Es que ya llevo 11, bro ¿Vas bien por ahí? Yo sí Ah, a la verga Madre mía Ah, que tengo gente aquí No los veo, bro Déjame en el sniper, déjame en el sniper, aunque sea Toma Rápido Se compraron, se compraron armas Ya veo Ha quedado uno Está en el segundo piso Está en el segundo piso Si, ya que no Ha quedado Aquí tienes un chaleco Buenísimo Te voy a tirar el sniper ahora No, no te lo he dejado dentro de zona No, no lo puedo ganar Dale, dale, tranquila Quieren trilud Hay gente, hay gente ¿También, no? Sí Era mía la Centex, era para matar Quería que tenía cuchillo Vale, vale Mi Milano Mira ya, tío Yo necesito un arma más decente, tú El sniper está por aquí, bro Un Swiss Sí, es el mío, es el mío No, nada, me llevo la Krik, tú Eh, uno en la tienda No se fue directo ¿Tranco? No, atrás mío ¿Cómo que detrás, cabrón? Me apuntaron atrás mío Voy a estar por aquí Campeando Me hubiera matado, eh Perfectamente, la verdad Cómprate UAV Y revivir, cómpate auto y voy a ir bien A la verga Abate a uno con el sniper, entramos Abate a uno, entramos Espérate, espérate Vale, yo tengo el arco, yo estoy aquí No, 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 no pa' batir, no pa' batir No, entra, no, entra, no, entra Abate a uno Abate a uno Ay, puta da Pero la PPSH de Cold War va muy bien, tú A la verga Va demasiado bien la PPSH de Cold War, me sorprende No, 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 no Ah, no, 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 no No, 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 no Tiene un clúster ahí No muerto, pierda Otra ahí Focado Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No seas loco, no seas loco No, 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 estoy aquí No voy a entrar Está aquí dentro Está en la casa Está aquí Espera, no seas loco, cabrón Muerto No entiendo No tienes Bueno, está esta y esta Bueno, no tengo ni idea Bueno, aquí a la izquierda Aquí, aquí, aquí Con fantasma Ah, va dentro de la casa, creo No, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Echa pa' atrás, echa pa' atrás Son dos, son dos Yo estoy aquí en el techo Están dentro de la casa Tienes que hacerlo tú No, va a matar otro sniper de derecha Otro sniper, tío Un botardo, tío Un botardo, tío Eso me pasa por revivir Siempre, siempre, tío Muy bien, si no no me puedes Coger tus armas No, 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 no Necesito asome, bro Estás viste izquierda Sí, o sea ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Claro, claro que te da Claro que te da Me lo has tirado la partida, cabrón Me lo has tirado Tengo tiempo Eso puede entrar en una casa Sí, tío Pero no va a funcionar Claro que tanto Mira un post Que no me ha dado, tío Mira No, 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 no No, no, no